Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Pachuca, horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la jornada 8 de la Liga MX. El conjunto hidalguense que dirige el entrenador uruguayo Guillermo Almada se ubica en el segundo puesto de la clasificación con 16 puntos, tras su triunfo en condición de visitante ante Mazatlán FC. Mientras que los mexiquenses del técnico mexicano Ignacio Nacho, Ambrí se encuentran en el octavo lugar de la tabla general con 9 unidades, luego de no ver actividad a mitad de semana en la Liga MX. De los últimos 12 enfrentamientos entre hidalguenses y choriceros, la balanza se inclina a favor de los tuzos del Pachuca con 6 victorias, 2 empates y 4 triunfos para los Diablos Rojos del Toluca. Posibles alineaciones. Club Pachuca. Oscar Ustari, Kevin Álvarez, Mauricio Isai José Castillo, Oscar Murillo, Javier López, Luis Chávez Israel, Luna Roberto de la Rosa, Eric Sánchez Avilés Hurtado. Toluca FC. Thiago Boulpi, Valver Huerta, Brian García, Brian Angulo, Andrés Mosquera, Leonardo Fernández, Marcel Ruiz, Jean Meneses, Jesús Venegas, Camilo Zambetso, Maximiliano Araujo. El domingo 19 de febrero los tuzos del Pachuca reciben a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Hidalgo, partido correspondiente a la jornada 8 del torneo clausura 2023 de la Liga MX. Los últimos días han sido de mucho trabajo para los pupilos de Guillermo Almada por la jornada doble en el fútbol mexicano, por lo que la directiva hidalguense anunció una promoción especial denominada Paquetuso para la compra de boletos en los siguientes dos duelos en casa. Aunque será un duelo diferente al vivido en la final del torneo Apertura 2022, los Diablos Rojos del Toluca tienen claro que harán todo lo posible para quedarse con el triunfo en la visita a los tuzos del Pachuca. Sebastián Saucedo fue claro. El partido del próximo domingo no será sencillo, aunque antepuso lo que buscarán hacer su equipo. Va a ser un partido complicado, es un buen rival, por algo los dos jugamos el torneo pasado la final. El respeto está ahí, pero lo más importante para nosotros es saber lo que podemos hacer, salir con la mejor mentalidad. Lo hemos platicado mucho, que esperamos mucho recibir gol primero. Nosotros tenemos que dar un golpe de autoridad porque tenemos muchos jugadores muy buenos. Tenemos que dar el golpe nosotros y hacernos pesar porque somos un gran equipo y estamos para pelear grandes cosas juntos, señaló el extremo choricero.